Vamos, 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 no sé, he perdido la cuenta totalmente, vamos a por más Hola, muy buenas a todos, estoy Mab y aquí estamos con más random loadouts para Team Fortress 2 Y como la última vez os gustó mucho lo de contar las muertes, lo vamos a hacer otra vez Pero voy a aclarar una cosa, cuando dije el arma primaria en verdad me refería al arma principal La arma principal es la que sumará 5 muertes a las 10 que tenemos que hacer de normal Eso quiere decir que en el Medic no será esta, sino la secundaria, me da igual cual sea esta en el Medic La que usa es la secundaria, la secundaria es su arma principal, igual que en el Spy es el cuchillo O en el Ingeniero es la llave inglesa Y una vez dicho esto, random loadouts Uuuuh, Force Anature, buen loadout, me gusta, me gusta como ha quedado esto Y vamos a sumarle 5 muertes porque la Force Anature estaba en mi vídeo de los dos favoritos Aunque era en el de para pasármelo bien, pero valdrá Como es para pasármelo bien, me gusta este arma Muy bien, ha tocado High Tower y nada más empezar morimos, que genial todo ¡Ah! ¡No! Me ha pillado Casi consigo salvar eso al final Vale, vamos allá, vamos allá Force Anature Power, me gustaría tener mis otras dos armas, que me ayudan bastante con esto Porque la leche la verdad es que no hace mucho Madre mía, me han dicho que estos equipos están balanceados Sí, 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 sí A tu casa Vamos a ver si los pillamos por la espalda ¡Oh! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Qué pisco de mierda! ¡Ah! Vale, van dos ¿Me ha contado eso como muerte? Me ha contado como tres muertes ¿What? ¿He matado a alguien sin darme cuenta? ¡No! ¡Muerte! Maldita sea, eso no me cuenta Oh, shit Necesitaba yo el tiro final O sea, después de todo el esfuerzo Se lo dan al Pyro ¡Oh, Dios! El lag ¿Qué ha pasado? A tu casa, Sniper ¡Oh! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Eh, Heavy! ¿Por qué no te vas para abajo? Estoy huyendo como una Sentry No No, no serán ¡Oh, shit! ¡Ahí acabas de mí! ¡No! Me han atrapado entre los dos ingenieros ¡Adiós! ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Adiós! Vale, otro más ¡Ocho! Estamos haciendo algo ¡Oh, shit! Estoy muy tocado Pero pobrecito, déjalo Pobre Spy ¡Eh! ¡Nueve! ¡Ya nos vamos bien! ¡No! ¡Me lo han quitado otra vez! ¡Y he hecho todo el trabajo sucio! Ese sí, ¿no? ¿Por qué? En fin, quedan cinco Muy bien, ahora estamos en un Badlands Y esperemos que con unos equipos más balanceados Porque lo de antes ha sido una paliza increíble Sobre todo conmigo usando esta mierda Y... Y... No hay nadie Eh... Hola, gente Eh... ¿Recordáis lo que he dicho de los equipos más balanceados? Pues... Pues sí Están en base todos ¡No están en base! ¡What the fuck! Están en otro servidor ¿Qué magia es esta? ¡Oh! ¡Veo a alguien! ¡Veo a alguien! ¡Oh! 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 ¡Vale! ¡Uno! ¡Una persona y estoy en el ranking! O sea, que nadie ha matado a nadie ¿Qué ha sido esta partida? ¡Dejadme matarlo! ¿Por qué? Un punto en toda la partida Ok, vamos a ver Es un payload O sea, aquí debería ser bastante ¿Por qué me ha dado a ver a mí? ¡Ah! No le doy Ni un tiro Aquí ¡Oh! ¡What! ¡Hostia! No lo había visto ¡Qué ciego! ¡Madre mía! Vale, dos más Y no ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Falta uno! La cuestión es que A mí me gusta este arma Pero me gusta cuando tengo Otras dos armas con las que pegar Pero es que ahora mismo Solo tengo la leche Es horrible ¡Oh! 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 ¡Yes! ¡Perfecto! Ya está, ya está Nos podemos quitar Este loadout Siguiente loadout Me he confundido Creía que iba a ser Buen loadout Porque este arma me gusta Pero es que no se combina Para nada con eso Solo dos tiros Necesitas algo más ¡Oh! ¡Interesante! Este sí me gusta Aunque esto no se puede combinar Muy bien Pero está guay Voy a cambiarme ¡Oh! No corro más con esto Genial ¡Genial! ¡Oh! ¡Shit! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Perfecto! ¡Vamos bien! ¡No vida! ¡Oh! ¡Oh! Ven aquí Yo te salvo ¿Qué te ha parecido eso? ¿Qué te ha parecido eso? Mira, mira, mira Mira, mira Perfecto Tres Nadie se esperaba Que con el dragón Un pyro fuera a cambiar A la escupeta ¿Eh? Pues Surprise Vamos a asaltarles A esos snipers ¡Oh! ¡Tiene una sentry! Vale No vamos a asaltarles Cuando la tengas ¡Vamos! 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 ¡No sé! He perdido la cuenta Totalmente Vamos a por más ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! ¡Limpieza total! ¡A ver aquí! ¡Vamos allá! ¡Otro fuera! ¡Oh! No he podido salvar a mi medic Pero Pero ¿esto qué ha sido? Creo que hemos hecho más de 10 ¡Madre mía! ¿Qué limpieza ha sido esa? No he contado No he contado Pero llevamos más de 10 ¿Seguro? Vale Siguiente lo ha dado Spy ¿No? ¿Por qué teníamos que acabar así? Además con el basador Que es de mi Lo ha dado favorito En fin Veamos qué tal sale el spy Creo que ponía el red tape recorder este ¿No? No recuerdo muy bien Eso mate ¡Adiós! ¡Uno! ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Oh shit! ¡Oh! ¡El spycicle! ¡Cómo me ha salvado! Por favor Tranquilitos Necesito esto para recuperar el spycicle Cambio de disfraz Matamos a ese heavy Ya van 2 ¡Hola! ¡No! ¡Ah! ¡Qué cabrón! El medic me ha visto en el último momento ¡Oh tío! Mira esos snipers Me están regalando 2 puntos Los quieren Me dicen ¡Dámelos! ¡Dame 2! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Ya van 4! ¡Dios mío! ¡No! ¡Acierta! ¡Hostia! ¡Y 5! Y nos vamos de aquí ¿No? Míralo Mira ese pyro ¡No! No te salvará eso No sé cuántas llevamos Creo que llevamos 9 ¡No! Quiero que se me quite Este fuego asqueroso No se me ha quitado Quiero que nadie me pegue Estaría guay No sé ¡Uh! Vámonos Mira ese sniper Ese sniper Está súper paranoico Y lo que quiere es Esto Vale Vale ya van No sé cuántos llevo ¡12! ¡No! Quería una frag más Antes de que me matara Pero no lo he conseguido De verdad Heavy ¿Cuánto tiempo llevas ahí encima? ¡Wow! No, mejor quédate en el teleport Llegarás antes Este reloj es horrible Lo odio mucho, ¿eh? Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Ven ¡No! ¡Mierda! Le he visto la gibus Y digo No se dará cuenta Voy a tener que ir invisible Hasta su espalda Porque está paranoico perdido Está bien Tengo que ponerme detrás A ese sniper me bajo ¡Oh! 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 ¡Adiós! ¡Y justo! ¡Yes! Así se hace ¡Ja, ja, ja! Me queda uno Se muere ese tiro Todo zapeado Igual llega a tiempo Y todo Porque la mierda Del zapper ese también Míralo, míralo Es que puede llegar Yo ya he resucitado Y hoy no se ha roto eso ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Dejadme en paz! Tío, este último punto Es horrible Están todos paranoicos Yo no lo entiendo Si despais soy yo No necesitáis estar paranoicos ¡Oh! Me ha visto No pasa nada ¿Qué? ¿What? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Por qué? No, 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 no ¡Oh! Y ya está Y con eso hacemos 15 ¡Yes! Ha costado Ha sido unos los Que han costado más De lo que me esperaba Voy a hacer un duelo Con ese snipe ¡Oh, mierda! ¡En fin! Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y... ¡Adiós! Me han matado Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.